Aún cuando la Agenda Mundial invita a incorporar las energías limpias en toda la cadena productiva, actualmente la ley sólo considera al diésel, la gasolina, el combustóleo y la electricidad como energéticos agropecuarios, por lo que toda la política de apoyo gubernamental para incentivar al campo se centra exclusivamente en estos cuatro tipos de energía. Por este motivo en la Cámara Alta se presentó una iniciativa para que las llamadas energías limpias como la solar, eólica e hidráulica sean reconocidas como energéticos agropecuarios, se fomente su uso y se otorguen financiamientos por parte del Estado para su implementación. De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía, sólo el 22.9% de la electricidad en México se genera mediante procesos amigables con el medio ambiente. Diversos estudios hablan sobre el uso de alternativas energéticas como la tecnología fotovoltaica, la cual tiene cada vez más aplicaciones agrícolas como abrevaderos para el ganado y cercas eléctricas, mismas que ya tienen una amplia difusión comercial. Por otro lado, la energía eólica es aprovechada por medio de aerogeneradores en áreas de producción agrícola y ganadera, permitiendo el suministro de agua para riego de cultivos de pequeño follaje y la alimentación del ganado. En cuanto a la energía solar térmica, se aprovecha el calor generado por la radiación solar, ya sea en secadores solares o en calentadores de agua aplicados en diferentes procesos relacionados con la agroindustria. La energía de la biomasa se obtiene a través de biodigestores, en donde se utiliza materia orgánica como desechos agropecuarios, y por medio de microorganismos se degrada para generar gas metano y otros gases que pueden ser utilizados como combustible. De ser aprobada esta iniciativa, se armonizarán las leyes en la materia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y las metas del Acuerdo de París, el principal instrumento internacional para reducir las emisiones de carbono y evitar el avance del cambio climático. ¡Gracias!